Pues en la nota española de conjunto, el equipo de primera categoría, a ver, tienen muy buen nivel, vienen de ser media de plata en el año pasado, lo que pasa es que cada campeonato es un mundo y el fallo, bueno, va a determinar mucho el resultado, nivel para estar entre las mejores tienen, vamos a ver qué tal lo hacen. Sí, es verdad, el primer puesto quizá esté ya, vamos, azudicado. De momento están por delante, eso es así. ¿Y cómo puede ser que haya, o sea, que sea un...? Sí, son muy buenas, son muy buenas, tienen una seguridad increíble, arriesgan y les sale. Porque claro, arriesgar, arriesgamos todas, pero luego hay que sacarlo en el tapiz, perfecto. Y ellas arriesgan, se sale y eso es lo que transmiten, además, esa seguridad y esa serenidad en el tapiz. Son un equipo muy bueno. Pues a ver, Jenny Cesarano es la alegría y es la persona más vivaracha del equipo, es una guindilla, es muy rápida, muy enérgica, ella tiene esa capacidad, además de es muy alegre y muy extrovertida. Adriana es todo lo contrario, quizá, es muy pasada, es muy educada, es la sangre fría en el equipo, ella es mucho más calmada siempre a la hora de trabajar y a la hora de analizar las cosas, tanto los fallos como los éxitos. Ana Llorens es la capitana, tiene la fuerza, la veteranía suficiente y la experiencia y la técnica, la capacidad de la técnica como para ser la capitana, bueno, por méritos ya individuales y de conjunto, tiene todas las medallas en el Campeonato de España conseguido. Nuria es muy tímida, tiene una capacidad de trabajo muy grande y es un pelín insegura, a ella le cuesta mucho, tenemos que convencer de que está bien, Nuria, que está bien, que está bien, le cuesta un poquito. Y Elín es despistada, digamos, como anecdótico, es la persona más despistada, siempre se entra la última de todo, de las horas de entrenamiento, de cuando acaba, de cuando llega, incluso en el entrenamiento también siempre, pero yo voy por aquí, pero voy por allí, es muy despistada, pero es una gimnasta muy elegante y preciosa en el tapiz. Mira, el año que viene, rápidamente, en cuanto volvemos, que ya generalmente cuando venimos del Campeonato de España ya sabemos cuál es la ciudad en la que se va a organizar el año siguiente, pues nada, ya sabemos, objetivo, siguiente Campeonato de España y a trabajar.